La legislatura provincial ha hecho uso de una facultad que la Constitución Nacional y que la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos le concede o le reconoce a las provincias que es aumentar la calidad ambiental de cada jurisdicción estableciendo mayores requisitos para esa explotación minera o para toda actividad que tenga impacto ambiental. La legislatura dicta una norma donde prohíbe la explotación minera a cielo abierto de materiales metalíferos mediante los procesos de lixiviación. El proceso de lixiviación es un procedimiento químico en donde se utilizan determinados componentes que son químicamente o ambientalmente muy agresivos como son por ejemplo el cianuro o el litio y que generan una huella ambiental muy difícil de erradicar en donde se producen esas explotaciones. En consecuencia el legislador ha entendido que las circunstancias particulares del valor adquirido por el agua como elemento ambiental y de la protección ambiental que requiere la provincia de Córdoba esencialmente por su condición de una provincia eminentemente turística y además cuya provisión de agua si bien está garantizada tiene sus restricciones merecía aumentar el piso de requisitos o condiciones para que este tipo de explotación no afectara ambientalmente a la provincia. La resolución del Tribunal Superior ante el planteo de inconstitucionalidad de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba no prohíbe en general la minería a cielo abierto sino de ella la que utiliza componentes químicos peligrosos. Organizaciones ambientalistas celebraron el fallo que llega después de seis años y que sentará jurisprudencia para el país. Porque no es solamente Córdoba la que hoy se pone de pie y defiende su derecho a la vida sino que también está dando un ejemplo a las provincias que están sufriendo día a día las consecuencias de este tipo de minería y les está dando una herramienta para mostrar una vez más qué es lo que debe defenderse. También señalaron las organizaciones cuán doloroso hubiera sido para Córdoba acceder a requerimientos de algunas empresas. La zona que ellos pidieron para perforar buscando uranio es la quebrada del Condorito y la Pampa de Hachala que es reserva hídrica provincial afectando el 80% de esa reserva que está garantizada en su creación para resguardar las cabeceras de cuenca o sea donde nacen todas las cuencas de todos nuestros ríos y que alimentan la mayoría de nuestros diques artificiales. Así que en verdad la constitucionalidad de la ley entre otras cosas es porque Córdoba tiene el deber de defender el agua de toda la provincia. O sea que eso ya no va a suceder. Eso ya no va a suceder. Entonces no hay una empresa que se vaya a ver afectada en un derecho que además nadie tiene derecho adquirido para dañar. Eso también hay que decirlo. Cuando ellos argumentan criterios o fundamentos de tipo económico de alguna actividad lo que no están diciendo es que ninguna ley de ningún nivel del sistema jurídico garantiza el derecho a dañar. No hay derecho adquirido para dañar.